mire tony no es una foto estamos tirados al medio y qué fue lo que tú hiciste en la combinación de la escenografía mande hace la camisa mande hace una camisa combinada con la escenografía pero miren el estilo de toni generado mire 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 entonces la camisa tiene que ir combinada con la escenografía no necesariamente me cogió con el solante sí pero no como ellos también combinados y los muchachos riendose detrás de la escenografía figura de dios a la gente que está tirado al medio y yo no creo que está bien combinado si me entre el 3d bien adiós figura